bienvenidos al canal ciencia historia y deporte hoy nos toca vídeo de historia como ya sabrán los seguidores del canal pero vamos a hacer un especial sobre el tema que copa el interés mundial durante las últimas semanas este no es otro que la invasión de momento fallida de rusia a ucrania pero qué relación tienen estos dos países son como dice el presidente ruso vladimir putin un mismo país de facto y por tanto legitimado su derecho a anexionarlo o por el contrario la historia no valida su visión vamos a hacer un resumen histórico de estas dos naciones y como sus destinos se han ido uniendo y separando durante los siglos hasta llegar a la actualidad tenemos que dejar claro que este es un análisis histórico no político ni ideológico describiremos los hechos durante los siglos que atañen a la relación entre estos dos países sin pretensión de juzgar ni opinar quién tiene o no razón en este conflicto estamos seguros que nuestros seguidores tienen su propia opinión sobre la situación actual nos limitaremos a aportar información histórica empecemos pues desde el canal ciencia historia y deporte rusia y ucrania la historia de un conflicto moderno en el canal ciencia historia y deporte rusia y deporte rusia y deporte rusia y deporte rusia empecemos fijando cuál es el origen de estos dos países en la historia y de hecho el primer estado que podría asociarse como origen es común a ambos una confederación de pueblos eslavos conocida como rus de kiev podía considerarse el catalizador de lo que posteriormente fue rusia y ucrania fundado el año 882 fue el primer gran estado eslavo y creció de forma considerable durante los siguientes siglos abarcaba gran parte de lo que hoy es la rusia europea bielorrusia y ucrania en el año 988 adoptó como religión oficial el cristianismo ortodoxo por su relación con los emisarios del imperio bizantino y durante el siglo 11 se convirtió en el estado más extenso de europa posteriormente entre 1237 y 1240 los mongoles invadieron parte de la rus de kiev desmembrándola y extinguiéndola para siempre a pesar de eso se mantuvo la costumbre de llamar rus o rusos a los a partir de ese momento la antigua rus de kiev pasó a convertirse en varios reinos más pequeños y en muchos casos enfrentados entre sí en este caso nos centraremos en dos de estos nuevos estados por un lado el principado de kiev que podríamos asociar a la actual ucrania y por otro lado el principado de moscú que asociaríamos con rusia el principado de kiev pasó a formar parte de rutenia y a ser unificada junto a todos los eslavos occidentales en el gran ducado de lituania y ya en 1569 pasar a formar parte de la mancomunidad polaco lituana unión entre el ducado de lituania y el reino de polonia luego en 1648 los ucranianos reclamaron la independencia de polonia formando lo que se conoció como el hetmanato kosako por otro lado el principado de moscú se convirtió en el principal de todos los reinos eslavos orientales y empezó a unificarlos a todos bajo su bandera además se deshizo de la influencia de los mongoles con el nombre de horda de oro que los dominaban desde la invasión del siglo 13 unificando y representando el legado cultural y étnico de la antigua rus de kiev pasó a ser llamado zarato ruso desde 1547 el primer zar fue el duque iván cuarto también conocido como iván el terrible iván y sus sucesores siguieron ampliando los territorios del zarato para formar lo que en el futuro se conocería como imperio ruso el hetmanato kosako sentía una presión constante por parte de los polacos para que volviese a formar parte de su reino y decidieron aceptar el protectorado de los rusos para mantenerse a salvo de estos pero la jugada no le salió del todo bien y poco a poco fue perdiendo autonomía hasta que desapareció como estado y sus territorios se integraron para formar parte del imperio ruso en 1764 dividiéndose el territorio con polonia que posteriormente pasaría a integrar el imperio austrohúngaro la parte del hetmanato que quedó bajo control ruso empezó a ser conocida como ucrania que en ruso significa tierra fronteriza desde entonces la cultura ucraniana fue desarrollándose en paralelo a la rusa se podía dividir dos zonas muy diferenciadas dentro de ésta la occidental fuertemente nacionalista y la oriental muy rusificada donde se prohibió el idioma ucraniano y se trasladó gran cantidad de población de origen ruso durante siglo y medio el estatus quo entre estos dos países permaneció inamovible hasta que una vez acabada la primera guerra mundial hubo un movimiento para tratar de unificar las dos ucranias que se dividieron rusia y polonia e independizarse en 1918 se llevó a cabo la llamada guerra de independencia ucraniana pero tras unos años de conflicto en 1921 la parte occidental pasó de nuevo a formar parte de polonia y la oriental de la ahora rusia soviética es decir la urs ucrania sufrió especialmente la hambruna provocada durante los primeros años de revolución soviética dejando 1,5 millones de muertos y no fueron las únicas ya que hubieron grandes hambrunas en la zona los años 1932 y 1933 que también dejaron millones de muertos esto hizo que los ucranianos no simpatizaran demasiado con la urs ni la sintiesen nunca como su patria tanto es así que durante la segunda guerra mundial cuando el ejército nazi avanzaba por ucrania en su invasión de la unión soviética sus habitantes los recibían como héroes y libertadores aunque finalmente viendo el trato que los alemanes les dispensaban acabaron rebelándose contra estos y combatiendo del lado del ejército rojo para expulsarlos la relación hasta la desaparición de la urs no cambió entre estos dos países ucrania fue una región más de la extinta unión soviética hasta que en 1991 colapsaba sobre sí misma y desaparecía para volver a dar origen a rusia y una serie de repúblicas que estaban en territorio soviético pero que reclamaban su independencia como bielorrusia lituania estonia o letonia entre otras y así tenía origen el actual estado ucraniano el día 8 de diciembre de 1991 se formalizaba la disolución de la unión soviética y de las distintas partes de ésta aparecía el nuevo estado ucraniano aunque éste proclamó su independencia un poco antes el 24 de agosto desde entonces han sido países separados con fronteras reconocidas por parte de la onu y la comunidad internacional con un acuerdo firmado por parte de todos los miembros incluida rusia de respetar las fronteras establecidas para evitar más guerras de expansión territorial como lo fueron las primeras y segundas guerras mundiales pero la estrecha historia que conforma estas dos naciones ha hecho que su relación sea algo más complicada hasta 2013 los presidentes de ucrania eran afines a rusia y su esfera de influencia eso supuso una calma política entre los dos antiguos miembros de la urs pero el país estaba claramente dividido en zonas nacionalistas ucranianas y zonas pro rusas así que ese año cuando cayó el presidente víctor yanukovych claramente pro ruso se inició una revuelta entre la población de habla y orígenes rusos en la península de crimea y la región del donbass en la zona este del país finalmente en 2014 el primer ministro ruso vladimir putin ataca invade y tras un referéndum que olía un poco a chamusquina anexiona la península de crimea rusia de esta manera daba un golpe sobre la mesa para evitar que ucrania para él parte de rusia por historia caiga en la órbita de las potencias occidentales ingresando en la unión europea o peor aún en la otak ya que consideraba que esto sería un peligro para la seguridad de su país el resto del mundo asistió impasible como esto sucedía con poco más que sanciones leves y un cierto tono de regañina hacia putin las cosas se calmaron hasta 2019 cuando ganó las elecciones volodymyr celensky con una mentalidad pro occidental y que manifiestamente declaró su intención de acercar ucrania a la órbita de la unión europea y eeuu la tensión volvió a revivir vladimir putin no estaba dispuesto a aceptar que un país antiguo miembro de la urs y al que él consideraba parte del pueblo ruso acabase formando parte de la esfera de influencia de occidente empezó a acumular tropas en la frontera ucraniana durante la parte final de 2021 y en febrero de 2022 reconoció la independencia de la zona rica en población rusa del donbass lo cual sólo fue un preámbulo para iniciar una invasión total a ucrania que nos lleva a la situación actual que hay entre los dos países y hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que haya servido para aclarar la relación real en la historia entre estos dos países y porque nos encontramos en la actual situación de conflicto que esperemos acabe pronto en breve seguiremos con nuevo contenido en este caso sobre temática deportiva muchas gracias por ver el vídeo y un saludo